¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella, muy bella noche de sábado. Estamos comenzando esta transmisión de Corresponsal, recibiendo la transmisión, ¿eh? Después del noticiero fantástico que siempre hacen, Valeria San Pedro, Gustavo Tubio, con todo el equipo. Fernando, Pablo, Sofía, Marina. Tenemos una noche, como siempre, intensa, porque la Argentina es intensa. En nuestros estudios está José Eduardo Abadi. Con él vamos a hablar. Siempre nos interesa y por eso lo convocamos regularmente al doctor Abadi, a José Eduardo, porque lo que está pasando desde un punto de vista psicosocial es la representación de la disociación entre la política y lo que le sucede a la gente. Bueno, y vamos a estar hablando de esto, que marca una circunstancia particularmente preocupante y generadora de angustia para la sociedad cuando la sociedad ve que su dirigencia política está en otra cosa, tanto oficialista como opositora. Vamos a estar hablando con Mariel Fornón y también para ahondar, ha hecho un estudio ahí en Management and Fit sobre los temas que son, los temas de preocupación de la gente. Y no porque sean novedosos, sino porque también están indicando de aquello que a la gente le preocupa permanentemente y que no está, no en el discurso, en el accionar de la dirigencia política. Y vamos a estar hablando con Diana Bondino, que está en Córdoba, porque claramente estamos en medio de una crisis económica realmente fenomenal, imparable. Así que esta es la propuesta que vamos a compartir en esta noche con todos ustedes, por supuesto, en el programa que comienza como es habitual, con la reflexión, el comentario editorial del día. Son días tremendos estos que estamos viviendo y son días tremendos los que vamos a seguir viviendo. El 7,7% de inflación, lo que se está percibiendo para el mes de abril como una inflación igualmente alta o en esos mismos niveles. Y lo que ha pasado políticamente. Alberto Fernández entregó el gobierno. A partir de ahora, el poder en el gobierno pasa por otro lado. No porque Alberto Fernández hubiera tenido la suma del poder durante todo este largo tiempo de su gobierno de fracaso, sino porque tenía con qué aspirar por lo menos a disputarlo. Hoy esto, con su decisión de no presentar candidatura a la reelección, ha cambiado. El poder hoy lo tienen Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que Alberto Fernández quiso presentar como un renunciamiento, en realidad tiene aires de renuncia. Y Alberto Fernández se transformará de ahora en más en el presidente formal de la Argentina, con algunas cosas que podrá hacer en el sentido de mantener alguna pequeña cuota para molestar a Cristina. Cristina quisiera que Alberto Fernández aplicara al Instituto del Indulto para sus causas judiciales. Eso no va a ocurrir. Pero desde el punto de vista de la gestión del gobierno, el gobierno de Alberto Fernández con esto de ayer, está terminado en cuanto a que él sea fuente de poder. Ahora, la fuente de poder ha pasado a Sergio Massa, que es Cristina Kirchner. Veremos cómo le va. Pero está claro que esto es lo que ha pasado. Y es muy importante analizar lo que ha pasado y contarlo con todo detalle. Después de la crisis que se generó, diría yo, a partir del impactante artículo que escribió Carlos Pani en el fin de semana, en donde habló de esa reunión de Alberto Fernández con este asesor ignoto, Alberto Aracre, al cual el propio presidente le dio un poder inexplicablemente importante. Entonces ahí se filtró una conversación sobre un posible plan de evaluación que Sergio Massa utilizó hábilmente para precipitar la situación. Son muchos dentro del gobierno que creen que obtenía esta información, esta filtración. Massa la utilizó para forzar no solamente la salida de Aracre, sino el renunciamiento de Alberto Fernández. Y esto lo quiero marcar, ¿por qué? Para que usted vea la mentira de este gobierno que lo abarca a Massa. Que lo abarca a Massa. Que viene fracasando rotundamente. Massa es también parte del fracaso. Con esta particularidad que tiene Massa de querer disfrazar, presentar, su fracaso como éxito. Es decir, Massa es el discurso que dice yo estoy haciendo cosas y Alberto Fernández me patea en contra. Es este el mensaje esencial. Por eso la versión muy fuerte de la conversación en esa foto absolutamente ficticia, hipócrita del jueves, en donde Massa habla con Alberto Fernández y las versiones son coincidentes en cuanto a que Massa le expresó los mercados están esperando que te bajes de la reelección porque eso es un mal mensaje. Alberto Fernández se baja de la candidatura porque quiso evitarse un mal momento ayer en ese consejo del PJ en donde menos bonito le iban a decir de todo. Como le vienen diciendo habitualmente dentro del gobierno. Esa es la causa de su decisión más allá de las posibilidades electorales que pudiera tener o no Alberto Fernández. Ustedes saben cómo son los círculos del poder. En el círculo del poder se creen que todavía pueden ganar. Cosa que nadie debe dar por definida esta elección. Pero en los círculos del poder ellos creen que este discurso de ser víctimas de Macri y de todo da resultado. No tiene ni idea de lo que pasa en la calle. Pero Alberto Fernández no renuncia ni como un acto de generosidad ni como un acto de patriotismo. Esos son valores que ni Alberto Fernández ni ninguno de sus secuaces ni Cristina Fernández de Kirchner ni Sergio Massa ni Máximo Kirchner ni Guadalupe ni nadie tiene. Lo quiero marcar. Lo vuelvo a repetir. Ni Alberto Fernández ni Sergio Massa ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner ni ningún otro tienen entre sus valores la generosidad y el patriotismo. Están años luz de eso. Todo lo que tienen son ambiciones y disputas y peleas. Alberto Fernández se baja como consecuencia de esto y de darse cuenta que efectivamente en el contexto de que hay el poco poder que tenía no le servía para nada. Hoy tiene menos que ayer. Pero esta es la realidad. Porque por supuesto ¿qué es lo que está pasando? He hecho que nosotros queremos poner en el centro de la atención. La gente la está pasando muy mal. Lo que se está observando no solamente con el tema de los precios lo que se está observando en la calle la cantidad de gente que se ve durmiendo en las calles no solamente en la ciudad de Buenos Aires en todo el país la cantidad de gente que a lo mejor tenía como subsistir dentro de lo formal y hoy no puede pagar un alquiler y tiene que dejar la vivienda y tiene que ver dónde va a vivir y el dónde va a vivir implica en muchos casos ir a una villa o en otros casos en la calle. Esto es lo que está pasando. Por supuesto que no puede sorprender cuando el gobierno está en su nube viendo cómo asegura cotas de poder cuando Alberto Fernández dice voy a bajar mi candidatura porque me quiero dedicar a la gestión miente como mienten todos los otros no fue esa la causa porque Alberto Fernández no tiene ninguna capacidad para solucionar esto ahora por supuesto que caído el velo la máscara del rey Fernando de Alberto Fernández ahora queda masa desnudo ya no podrán esgrimir ningún argumento en cuanto a que Alberto Fernández les opera o les genera resistencia y demás se terminó queda ahora el rey desnudo de este ministro que es el ministro de la inflación con Guzmán las cosas no estaban bien con Batakis estaban mal con masa están peor y esto lo quiero marcar porque claramente esta es la realidad más allá de cosas que hay que señalar que suceden porque está el peronismo en el poder ¿qué quiero decir con esto? si este mismo escenario repito inflación 7,7% con proyección interanual de 100% pobreza del 40% con 54% de chicos pobres falta de trabajo situaciones de desamparo absoluto si esto le ocurriera a un gobierno no peronista el país estaría incendiado la CGT Daer Acuña y todos estos personajes lamentables de la Argentina estarían llamando a un paro tras otro a un paro tras otro lo mismo Máximo Kirchner y Cristina y demás pero claro y los gobernadores ni le cuento y seguramente más de un intendente peronista del conurbano estaría favoreciendo los saqueos y la búsqueda de un incendio en el país pero gobierna el peronismo y como gobierna el peronismo todas estas estructuras mantienen a la calle en orden es una cosa impactante para que tengan en cuenta a los opositores y para mostrar la doble moral de esta dirigencia del peronismo la CGT recién sacó un comunicado esta semana después de meses de silencio con una infracción explosiva un gobierno opositor los hubiera tenido ahí digamos ladrándoles mordiéndoles los talones y repito parándoles el país una semana tras otra esto también hay que decirlo y hay que marcarlo porque no sabemos cómo será el futuro sobre todo porque lo que va a dejar este gobierno es infinitamente peor que lo que le dejó Cristina a Mauricio Macri por ende habrá que ver cómo actúan estos individuos que ven la pérdida de poder digamos al peronismo qué le importa qué es lo que le preocupa le preocupa la mala situación social le preocupa que usted no llegue a fin de mes que no pueda pagar el alquiler que tenga que cambiar a sus hijos de colegio que no pueda acceder a un servicio de salud como corresponde al peronismo le preocupa la posibilidad de perder el poder porque que de eso viven de eso han vivido y de eso pretenden vivir por lo tanto y con esto concluyo sépanlo los opositores si son gobierno porque lo que va a venir de el peronismo transformado en oposición es una feroz lucha por ver cómo hacen fracasar al próximo gobierno para volver al poder sépanlo y sépanlo la sociedad porque todo eso es la sociedad somos nosotros lo que lo sufrimos como estamos viendo hoy en esta dura realidad día a día qué digo día a día hora a hora me ha tocado vivir como presidente cuatro años tan horribles como los que vivieron ustedes para qué les voy a mentir mi posición es que tenemos que trabajar para apuntar a tener un candidato único del PRO veo que salen dos personas adentro de mi casa me agarran me tiran y me arrastran hasta meterme adentro y cierran la puerta no, no, no me quiero meter eso es un tema del PRO mire no le incluyes un tema no, no, no eso es un tema no sé tal vez se haya arrepentido Mauricio y haya que tallar y dar de nuevo le robaron la alianza las zapatillas y mil pesos que tenía en el bolsillo ¿había pasajeros? no, no, no eran los dos porque venía de vuelta a esa hora viaja poca gente a las 3 de la mañana viaja muy poca gente y venían solos subieron ellos dos solos ordenar la economía comienza por tener un tipo de cambio único que permita a las personas tener previsibilidad 24 horas nada más 10 robos en la misma zona creo que la violencia se está incrementando no es solo un arrebato y aunque fuera un arrebato creo que es importante que cada hecho sea tomado en cuenta y que haya más seguridad vamos a una gran movilización este día porque son miles los que se van a movilizar y se han movilizado no se han movilizado en todo el país vamos a marchar a la plaza de mayo vamos a acampar en la plaza de mayo y le vamos a pedir al presidente de la nación que nos reciba gente particular es la que más nos ayuda con el tema de alimentos frescos con los no perecederos ropa, calzado pero no nos alcanza son muchísima gente acá por el tema este de que aumentaron un montón de cosas en los precios hubo comedores que se cerraron yo pido que que votemos bien y que estemos muy fuertes porque la verdad que así ya no podemos vivir todos estos son testimonios de una semana no se crea que es una recopilación de meses es de una semana José Eduardo ¿cómo estás? Nelson qué gusto de verte ¿qué representa esta disociación tan fuerte que se ve desde un punto de vista psicosocial? bueno yo creo que hay un punto que es muy que va que quiero subrayar que obviamente no es que lo lo acabo de descubrir pero vale la pena marcarlo en este momento por supuesto que tenemos esa ese sentimiento de angustia permanente que deriva incluso en ataques de angustia que eso genera una soledad y un aislamiento importante que la depresión forma parte de la patología predominante que hay un sentimiento de ajenidad de extrañeza de uno con el otro porque cada uno se convierte en sospechoso vivir en un clima de gran inseguridad es ser potencial víctima de algo que suceda no sé por parte de quien inesperadamente y tremendo todo eso está presente es una situación muy caótica donde estos afectos y estas vivencias y estos diagnósticos están presentes pero hay un punto muy importante que yo quiero también compartirlo la enorme tristeza cotidiana que vive nuestra sociedad la enorme tristeza cotidiana sí la gente está en el son triste más allá de cuadros depresivos esa tristeza que tiene que ver con el desgano esa tristeza que tiene que ver con la falta de esperanza que es tan tremendo porque esperanza significa porvenir y significa sentido de la vida tristeza significa quedarse replegado sin iniciativa tristeza es sentir que uno quedó afuera del mundo en que quiere estar y del que quiere participar y eso genera cuadros muy importantes desde la famosa depresión diagnóstica final que hablábamos hasta violencia hasta enfermedades orgánicas hasta cuadros de disociación como decís vos es decir es un afecto que nos deja débiles y nos deja enormemente desconfiados hasta llegar a veces de la desconfianza cuando todo aprieta a la desesperación débiles desconfiados la tristeza Mariel Fornoni ¿cómo le va? buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo les va? bien ustedes vienen trabajando al margen de todo el tema de las encuestas y demás pero nos resultó muy interesante en conexión con esto además que decía José Eduardo ustedes vienen trabajando cuál es la temática hoy que aflige a la sociedad claramente sí nosotros venimos trabajando en esto y yo para también para agregar algo a lo que recién hablaban digo nosotros desde la pandemia cuando preguntamos cuál es la principal sensación que tiene la gente hoy es la incertidumbre y esto viene pasando desde la pandemia es decir la incertidumbre que después genera angustia y es incertidumbre en todos los ámbitos de su vida es decir es incertidumbre sobre si va a seguir teniendo trabajo es incertidumbre sobre si se va a contagiar la enfermedad o no si va a poder seguir pagando la prepaga si va a poder seguir mandando los chicos a la escuela entonces y frente a eso también es cierto en esta desconexión tal vez de la política con la sociedad es que la política le sigue agregando incertidumbre en vez de darle certezas todas estas discusiones y estas idas y vueltas y demás no terminan de poder dar algo de certidumbre en algún aspecto de la vida y me parece que eso es lo que ustedes comentaban también que termina generando angustia y genera bueno tristeza y demás las problemáticas de la gente hoy no han cambiado demasiado los temas económicos fundamentalmente y en todos los sectores acá no hay grieta las preocupaciones económicas van para todos los segmentos acá no hay grieta estamos todos de acuerdo que el tema económico es el más importante también viene creciendo y mucho y sobre todo en algunos lugares como la presidencia de Buenos Aires y temor por la seguridad o sea la inseguridad hoy es en muchos municipios la principal preocupación más allá de la crisis en la economía porque la economía es importante pero la vida lo es mucho más me detengo un minuto ahí porque ya estoy con Diana Mondino esto incertidumbre tristeza querías decir algo hola Mariel como estás buenas noches quería decirte una impresión que yo tengo que me parece importante que tal yo sé que lo llaman incertidumbre pero la incertidumbre es un paso anterior al que estamos ahora la incertidumbre que tiene algo inherente si vos querés en un sentido a la condición de humanos y de la vida que está ligada al riesgo que está ligado a lo imponderable es una es una vivencia que en una sociedad que está plasmada adecuadamente forma parte de lo de lo que la constituye digamos también acá yo creo que hay amenaza amenaza estamos frente a incertidumbre ya no es si no sé cómo voy a hacer para mandar a mis chicos al colegio sino que es no voy a poder mandarlos no estamos más en la zona de riesgo estamos en la zona de peligro dentro del imaginario consciente e inconsciente de la gente por eso la angustia es tan alta por eso explota como violencia por eso empieza muchísimas veces y lo estamos viendo en cuadros de enfermedades orgánicas que tienen que ver con baja de inmunidad y con una sensación de indefensión que es realmente muy dramática interesante y no porque sea bueno zona de peligro y repito esto que dijo todo lo que venimos escuchando significativo subrayo algunas cosas Mariel Fornoni no hay grieta no hay grieta en cuanto a esta angustia por lo económico ya vuelvo Mariel porque quiero ahondar en esto la tengo precisamente a Diana Mondino que está allí en Córdoba está Jimena Pérez ahí hola Jimena como estás bella noche qué tal querido Nelson el gusto de saludarte bueno aquí estamos y agradecemos a Diana Mondino que nos ha atendido en su casa y queremos hablar justamente de economía en esta semana que ha sido terrible para todos los argentinos una semana donde el dólar llegó a 442 pesos donde el sueldo no alcanza y donde la angustia como bien decían no es solamente de uno sino de muchos argentinos pero queremos hablar con Diana para que nos cuente un poco de economía para que nos digan tenemos esperanza qué se espera para la semana que viene o las próximas semanas teniendo en cuenta que el dólar está por las nubes bueno me alegro porque digamos más que hablar del problema que hemos estado escuchando hay que hablar de las soluciones y las soluciones por supuesto no van a ser fáciles ni rápidas pero existen y en Argentina lo que tenemos que abocarnos es identificar bien el problema yo tengo un diagnóstico pero y después ver cómo se hace y el diagnóstico que tenemos en Argentina es muy claro desde hace mucho tiempo se ha ido profundizando en estos últimos años pero es un diagnóstico donde tenemos que la actividad privada sufre no solo por la inflación sino porque tiene un gran peso de los impuestos en donde es muy difícil contratar gente porque a lo mejor no alcanza para pagar esos sueldos y a su vez la gente no consigue trabajo y bueno todo surge de que tenemos un gasto público muy elevado que se hace difícil de pagar pero sabemos que ese es el diagnóstico y entonces podemos trabajar allí y no te voy a decir que es esperanzador y que todo va a solucionarse mañana pero si uno sabe es como alguien que es muy gordo dice bueno ok mi problema de salud es porque estoy gordo ¿qué tengo que hacer para adelgazar? y bueno tardarás más o tardarás menos pero eso es lo que hay que hacer y yo creo que en eso hay un dejo de esperanza porque uno sabe que ese es el camino Nelson ya te está escuchando como no la saluda Diana Mondino y tomo esto que estaba diciendo para volver con Mariel Fornón ustedes vean lo interconectado que estoy por eso hemos querido tener esta mesa a lo largo del programa con Mariel Fornón y con Diana Mondino con José Eduardo Labadi porque está la conexidad del tema común estamos hablando de los temas de los temas de la gente Mariel en relación a esto fundamentalmente hoy economía e inseguridad ¿qué peso tienen en lo que es la preocupación que la gente expresa insisto como usted dijo sin grieta la suma de los temas económicos hoy es la principal mención y la seguridad viene en segundo lugar pero viene creciendo fuertemente después la verdad que el resto de los temas esto es bueno la escala de necesidades de Maslow cuando no tengo cubierto lo básico lo demás lo voy dejando evidentemente hay necesidades y hay preocupación por la salud por la educación y por muchas cuestiones pero hoy diríamos que la atención está fundamentalmente basada en estas dos preocupaciones y un poco también trayendo algo de expectativa la gente sabe que lo que viene es muy difícil y no es que tenga demasiadas expectativas en el futuro pero cuando nosotros también preguntamos acerca del proceso electoral y nos preocupa si la gente se va a movilizar y va a ir a votar y sigue teniendo confianza en el proceso electoral los números son bastante alentadores la verdad que 8 de cada 10 dicen que van a ir a votar y cuando uno le pregunta qué le genera el proceso electoral la verdad que las menciones positivas son mayores es decir expectativa esperanza y bueno y eso dentro de todo es algo esperanzador por lo menos para la gente saber que bueno que puede venir un cambio siempre la esperanza lo último que se pierde bueno qué interesante esto en cuanto a la presencia de la expectativa como anclaje para para mantenernos vivos sí como decía Mariel la esperanza es como poder esperar del futuro algo que sea mejor pero ojo la esperanza no hay que confundirla con la ilusión la esperanza es un proceso activo que nos tiene que tener involucrados comprometidos con lo que buscamos es decir si no trabajamos en función de lo que esperamos no lo vamos a poder conseguir y hay algo muy interesante que vos y yo también lo sabemos como médicos pero vale la pena pensarlo acá desde lo social también una enfermedad ¿no? hacemos un determinado diagnóstico de un determinado paciente ¿alcanza para curarlo? no ¿es indispensable sí pero después ¿qué necesita el proceso de curación? condiciones que den la posibilidad de llegar a un resultado mejor ya sea mejorando síntomas o el cuadro estructural mismo y evitando ciertos obstáculos es decir que luego del diagnóstico esas condiciones tienen que ver con que haya lazos entre nosotros que la sociedad empiece a construir esa comunidad que le falta que haya una normatividad que genere confianza para tener proyectos que la exigencia sancione cuando no se cumple la ley necesaria es decir hay un trabajo de base que es muy necesario para que lo que podemos definir es esto esto bueno se convierta dinámicamente en algo yo diría este reparador y curativo es muy importante esto Diana le pregunto porque esto que marca José obviamente usted está marcando la posibilidad de encauzar esto con la idea de lo duro que va a ser pero también lo que pesa hoy en la gente lo duro en cuanto a ver si lo puede soportar o no ¿cuánta conciencia hay de lo que usted ve en la dirigencia de esto? porque esto tiene que ver también sobre el cómo se va a hacer esto cuando se decida hacerlo bueno a ver no sé la conciencia en la dirigencia yo creo que la gente está tomando mucha todos estamos tomando conciencia del problema a ver déjenme esto no está ensayado pero lo que veníamos hablando y el dólar que había preguntado Jimena ¿por qué no hay dólares? porque se castiga muchísimo al exportador además de que hubo sequía pero básicamente un exportador tiene que vender con un tipo de cambio ficticio y encima pagar grandes impuestos ¿por qué se gasta en la importación? porque está muy barato y porque algunos amigos consiguen mejor el dólar que otras personas entonces la gente empieza a tomar conciencia de eso y puede hacer desde bueno denuncias de corrupción a tratar de trabajar en cómo funciona en cada pequeño tema acá mencioné el dólar que no hay dólares por este castigo a los exportadores pero podría ser de cualquiera de los otros temas en la economía que estamos hablando ¿podemos salir adelante? sí ahora esto de que va a ser duro cuidado porque va a ser duro ¿para quién? no necesariamente para nosotros en el sector privado todo lo contrario en el sector privado deberíamos tener muchísimas más oportunidades de las que hay ahora las familias deberían tener muchas más posibilidades de tener ingresos o de conseguir trabajo o de prepararse o de mejorar o de estudiar cuidado cuando uno está hablando de que va a ser duro es para aquellos que tengan prebendas para aquellos que tengan algún tipo de privilegio para aquellos que tengan una industria protegida para ellos puede ser duro pero no necesariamente va a ser para toda la población y esto es bastante importante porque el que habla de que va a ser duro es el que posiblemente lo vaya a sufrir digamos los que tienen los que tienen cámara ustedes me están dando a mí yo soy del sector privado pero los políticos son aquellos va a ser duro va a ser duro porque para ellos va a ser duro porque vamos a tener que cambiar muchas cosas la Argentina tenemos inflación porque se emite muchísimo dinero porque se emite dinero porque tenemos un gasto público elevado porque tenemos un gasto público elevado porque hay un montón de funciones que el Estado asume y que no debería asumir o debería hacerlas en forma más eficiente entonces ese tipo de cosas es la que vamos a cambiar todo lo que estaba diciendo Muriel recién de la inseguridad y que hay una confianza en la democracia en poder ir a votar etcétera ahora tenemos la oportunidad de elegir quién queremos que nos represente y quiénes son los que van a trabajar por ejemplo en el presupuesto nacional que falta mucho para un presupuesto faltan como cuatro meses que en Argentina es una eternidad pero la que nos va a decir bueno en esto sí gastamos somos un país que necesita gastar en esto y en estas otras cosas lo lamento pero quedará postergado ahora no nos alcanza el dinero Mariel en este contexto porque obviamente de acá a las elecciones están faltando para las PASO faltan cuatro meses es un largo proceso es decir ¿ustedes cómo lo ven esto en cuanto a una realidad muy compleja hoy para la gente en cuanto a una inflación sin control el impacto que tiene sobre el trabajo sobre la canasta básica sobre la pobreza bueno tal vez esta expectativa es lo que hace pensar que bueno que hay un proceso por delante y que esto tiene un horizonte de finalización ¿no? hoy el gobierno está duramente castigado por la opinión pública que prácticamente tiene un nivel de aprobación muy bajo yo diría el más bajo de los últimos 20 años y en ese sentido bueno ese horizonte digamos de cambio siempre que las elecciones ejecutivas terminan siendo un plebiscito de gestión y la gente decide si va a seguir apoyando o no ese horizonte de cambio mantiene expectativas pero evidentemente todos saben que son meses que van a ser muy complicados y la verdad que también el proceso eleccionario tan largo tan atomizado porque el mes que viene vamos a tener en mayo tenemos como 12 elecciones en junio tenemos otras tantas después en agosto tenemos las primarias realmente va a ser un año lleno de elecciones y eso de alguna manera también retarda la posibilidad están todos a la expectativa de qué pasa la elección para tomar decisiones y eso bueno nos suspende un poco en el tiempo están todos esperando a ver qué va a pasar y obviamente que no ayuda pero bueno siempre está esa expectativa le pregunto a Diana Mondino antes de hacer una pregunta en relación a esto a José Eduardo usted cómo ve lo que lo que está pasando con el dólar es algo dramático junto con la inflación usted entiende que lo que ha pasado con esta entrega del gobierno a Sergio Massa por parte de Alberto Fernández soluciona esto genera la confianza que el gobierno o por lo menos Sergio Massa dice esto generará no la verdad que no digamos todo cambio político en general genera algún cambio pero en este caso lo que pasa es que hay no están los dólares no existe la posibilidad de mantener el ritmo de gasto en dólares que había simplemente porque no se han generado previamente entonces no importa podés poner a la madre Teresa de Calcuta del ministro de economía en este momento que es mientras se mantengan estas políticas no va a tener resultado ahora si me cambias las políticas ahí podemos hablar diferente pero mientras mantengamos un tipo de cambio que castiga al productor encima le cobras retenciones de cualquier producto no necesariamente los agropecuarios en cualquier cosa tenemos fuertes diferencias que si quiere traer dólares para invertir también está obligado a hacerlo al tipo de cambio oficial mientras que si lo pudiera vender por algún otro mecanismo cobraría casi casi el doble no va a haber o sea no es una cuestión de la persona es una cuestión de las políticas de las medidas que se están tomando que son las que hace que no se pueda generar más dólares para tener más dólares básicamente hay que exportar si no podemos exportar de dónde van a salir y al contrario tenemos algo que favorece la importación entonces estás gastando los que tenés ¿por qué no se cambia? es la siguiente pregunta bueno básicamente porque el principal deudor e importador de la economía es el propio Estado quiere comprar los baratos a los dólares si el gobierno no fuera el principal importador esto va a cambiar cuando esté listo el gasoducto etcétera eso se va a reducir muchísimo pero por ahora mientras tengamos esta situación el propio gobierno quiere comprar baratos los dólares ahí tenemos el problema José Eduardo ¿te sorprende que en el medio de esta situación hablamos de disociación el gobierno en particular esté tan ensimismado en sus peleas digamos y tan ajeno de lo que hoy vos estabas describiendo son las vivencias de la gente de la ciudadanía bueno podemos preguntarnos si muchas veces el no tener la capacidad de asumir la realidad de lo que ocurre nos lleva defensivamente a negarla en parte y a encerrarse como llamabas vos en tu editorial en una nube también podemos pensar cuánto de vivir en una nube o en función de lo que se desea impide ver la realidad de lo que se vive y también en esta complejidad a veces cuando la voracidad no la ambición que es muy distinto la voracidad predomina hay como una cierta dificultad en ocuparse del otro en función de ese otro y el otro es más una cosa para llegar al lugar donde uno quiere llegar para uno mismo son tres situaciones yo escuchaba a Mariel y a Mondino y me parecía muy importante lo que decían y yo creía que una clave para mí cuando pienso en un proceso de transformación es como que necesita para abandonar la resignación porque la resignación es un sentimiento peligroso en esto es casi un darse por vencido en algunas condiciones la transformación implica disolver lo que nos sirve no todo no la destrucción disolver lo que nos sirve en un movimiento simultáneo de sembrar algo diferente es decir no es simplemente descargar enojados la bronca y terminar con todo que sería una solución a lo pirro perderíamos todos sino que es lo que no se corre para que lo que sí pueda empezar a nacer y esto es un movimiento que necesita de un trabajo no solamente técnico sino también un trabajo de elaboración psicológica social nuestra Mariel si se votara hoy usted qué escenario imaginaría o podría predecir bueno todavía la verdad que con el tema de que no se sabe ni cómo van a quedar conformadas las alianzas ni quiénes son los candidatos hay que tener mucho cuidado al tema de lo que dicen las encuestas en términos de la próxima elección porque todavía hay mucha indecisión lo que sí es seguro es que no va a ser una elección polarizada entre dos fuerzas que concentren el 90% de los votos o el 85% de los votos sino que va a haber nuevos jugadores después habrá que ver el 14 de junio cómo queden conformadas las alianzas si al frente de todos sigue unido si juntos por el cambio sigue unido de la manera que lo conocíamos con la unión cívica radical con la coalición cívica y aparecen fuerzas nuevas como por ejemplo la libertaria los libertarios la fuerza de Javier Milley que me parece que van a tener un peso también importante en la elección y por lo que se ve hoy esa atomización va a ser poco probable que muestre una elección de un candidato ganando en primer término hay muchas probabilidades por lo menos así como se ven las cosas hoy de que terminemos yendo a un escenario de balotage a un escenario de balotage luego esta pregunta y antes de ir a Mondino porque hay un punto muy importante que va a ser con qué congreso gobernará el próximo gobierno porque para tomar alguna de las medidas de cambio inclusive de las que están hablando con mucha propiedad Diana Mondino hace falta poder ¿qué imagina usted? ¿usted puede predecir que alguien va a tener el poder suficiente como para poder imponerlo? porque el kirchnerismo va a ser una estructura de oposición destructiva permanente bueno la verdad es que si nosotros extrapoláramos la elección que tuvimos en el 2021 y la elección legislativa y más o menos esos fueran los componentes y los porcentajes de votos que sacara cada espacio político hoy en diputados quedaría un escenario en el cual Juntos por el Cambio podría ser primera minoría y en el Senado no quedaría cuorum propio para ninguna de las fuerzas porque en el Senado Juntos por el Cambio tiene más en juego renueva la elección del 2017 entonces vemos un Senado que no va a ser no va a ser una escribanía como se decía en algún momento para y eso también genera la dificultad que tiene que las transformaciones profundas requieren también muchas leyes que van a tener que pasar por el Congreso o sea que vamos a un escenario en el que va a haber que consensuar en el que va a haber que negociar y en el que va a haber que conversar con los que queremos y con los que no queremos también Mariel Fornoni como siempre un gusto tenerla con nosotros un gusto hasta luego gracias le pregunto a Diana Mondino y por eso quería estar ese punto va a ser algo clave en cuanto al poder real que vaya a tener el próximo gobierno para llevar adelante las transformaciones que hacen necesarias eso representa un desafío y una incógnita Sí a ver las transformaciones argentinas tienen que ser de no sé si la palabra es modernización o realmente de dar vuelta a muchas de las instituciones que tenemos nosotros tenemos por ejemplo un mercado laboral que tiene normas de hace 60 80 años cuando han cambiado muchísimas cosas un sistema previsional que está quebrado y al cual se podrían introducir muchos más recursos y sin embargo estamos trabados en una forma muy extraña pero hay muchas otras cosas que no se necesitaría pasar por el Congreso por ejemplo simplemente para hablar de lo mismo que veníamos hablando recién como es los temas del tipo de cambio en temas de seguridad no necesariamente hay que pasar por el Congreso es simplemente que funciones cumplen desde el policía de la esquina si tiene que estar o no en la esquina cuántos patrulleros se compran todo ese tipo de cosas no tienen que pasar por el Congreso hay muchísimas actividades donde el Congreso lo que debe hacer es asignar recursos es decir bueno dedicamos más tiempo más dinero para este tipo de actividades y menos para aquel otro pero a cualquiera de las dos que se dedique recursos se tienen que cumplir con eficiencia se tienen que cumplir digamos a punto cabal y eso es lo que nos está faltando en Argentina ahora también no tenemos eficiencia en nada en el gasto eso yo creo que es un cambio muy grande que tenemos que empezar a pedir por buenas que sean las elecciones aunque gane el que a cada uno le guste aunque tuviera un Congreso favorable a las ideas que cada uno tenga mientras haya el nivel de ineficiencia que tenemos ahora en toda la gestión estatal nación, provincia y municipios bueno realmente va a ser muy difícil salir adelante pero me dejas decir una sola cosita referido a lo que hablábamos antes de que la gente la resignación que tiene o la indiferencia yo no estoy tan segura a ver en la Mesopotamia no se han levantado la cosecha de cítricos o hay serios problemas para encontrar tariferos para la yerba mate porque se van a trabajar a Brasil o a Paraguay lo mismo pasa en Mendoza la gente va a recoger la vendimia a Chile o sea no es que la gente no quiere trabajar lo que pasa es que las condiciones de trabajo aquí en Argentina no son atractivas entonces porque acá tenés un plan que total no se pierde y el salario que se puede pagar es muy bajo entonces no hace atractivo dejar el plan por ese salario tan bajo o sea que no es que la gente está diciendo no hago nada muchísimas pymes tienen una actividad en negro sustancial no es que la gente deja de trabajar no es que la gente se rinde la gente trabaja fuera de lo que sería el sistema formal y eso creo que bueno por ahora es malo para la economía pero es bueno para cada uno de ellos que dice yo no me rindo yo sigo trabajando y eso hay que respetarlo y ojalá dentro de un sistema formal pronto pero que todos sigan trabajando la gente no se ha rendido no se resigna estamos con Manuel Fornón y con José Eduardo y les dejo una pregunta con la cual vamos a cerrar después de la pausa qué es digamos si los dos ven ante estas descripciones que se hacen y a la luz de la disociación que hoy ofrecen los que están si entienden que los que aspiran a venir tienen conciencia de esto de lo disociada que está la política de la realidad de la gente ya venimos en un minuto seguimos en el corresponsal a la hora de renovar el parque automotor piense piense solo en el especialista nadirán mercado subastas online es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre en nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas te acompañamos siempre en Ode lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener Argentina se ha convertido en el cuarto productor mundial para las baterías de teléfonos celulares y computadoras portátiles tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país un gran pueblo me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir si terminé secundario es como un aval de hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas tu sueño tu sueño puede ser tu realidad juntos sigamos transformando la educación buenos aires ciudad siempre están llenos de algún complejo alguna situación en el medio algo que nos pone traba para poder llegar y hacer las cosas como corresponde y entonces cuando más necesitamos dar pelea y decir las cosas como son no aceptar mansamente esa soberbia de la cámpora no aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a a una vanguardia iluminada ni que no son vanguardia ni son iluminados esto decía Aníbal Fernández y hubo discursos hoy de Máximo Kirchner es increíble las cosas que se escuchan queríamos ya en el final compartir una pregunta tanto con Diana Mondino como con José Eduardo Abad en esta noche tan interesante que compartimos también con Mariel Fornoni le pregunto primero a Diana usted ve que los que aspiran a llegar y hoy tienen posibilidad en el ser gobierno aun cuando eso no significa que la elección esté definida usted ve que hay una conciencia de esto de la necesidad de abocarse a una discusión muy profunda sobre los temas de la gente y poner esto en el centro de la discusión lo digo porque también a veces en la oposición lo que se ve es la pelea en la superficie usted que percibe yo creo que es muy diferente según los candidatos muy 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 diferente primero que es lo que perciben como que sería positivo para la sociedad y como creen que se ofrecen yo creo que cada uno se regodea de los problemas de los demás todos dicen que se van a estar ocupando de estos temas bueno claramente Javier Milei ha hecho toda su campaña diciendo que se va a estar ocupando de los temas de la gente y dejando de lado los problemas de la política pero digamos Castañeira también que es del Partido Socialista o del FIT o también de otro partido de izquierda también dice lo mismo entonces el asunto es que los partidos más grandes predominantes todavía no han logrado rellenar ese discurso claramente el Frente de Todos no lo está haciendo se erige como el pueblo como si ellos fueran el pueblo y eso bueno cada uno tendrá su opinión si verdaderamente lo representa o no pero digamos acá el punto yo hablo como economista o como familia como madre digamos acá lo que tenemos es decir bueno cuál es el problema y cuál es la solución no me podés venir a hablar y a los gritos encima decime bueno vamos para tal lado y empecemos a ir mira el primer paso no te lleva a donde querés estar pero te saca del lugar en donde estás demos ese primer paso Tierra Mondino como siempre un gusto muchísimas gracias por estar con nosotros y el saludo también para Jimena Pérez allí gracias Jimena muchísimas gracias perfecto estamos con la pausa y ya venimos con la respuesta de José Eduardo Abadi sobre esto que nos preocupa el tema hoy es la disociación de la dirigencia política en este contexto tan dramático que vive la Argentina en un minuto estamos de vuelta bueno la pregunta final para José Eduardo Abadi percibís que la dirigencia política hoy tiene conciencia de la disociación que hoy la gente vive de lo que dice hace ejecuta representa la política en general yo creo que muchos políticos hoy sí ante la inminencia también de todo lo que sucede han tomado conciencia de la situación dramática en la que se está ese primer paso necesita de trabajar en función de crear una de trabajar de crear de desarrollar un programa que sea viable que hace falta gente que conozca el trabajo como hay que hacerlo con pericia y es necesario yo creo en el tiempo que viene para no caer en un peligro que está parecido a la resignación que es la inevitabilidad del destino desastroso creo que hay que crear aunque parezca algo así como medio teórico no un puente entre todo lo técnico económico político y todo lo que hace a la psicología de nuestra sociedad de hoy es muy importante que tipo de liderazgo se ejerza que comunicación haya entre aquellos que tendrán no uno solo sino aquellos en plural una posición de liderazgo con la comunidad a la que hay que a la vez terminar de construir porque no la tenemos y creo que eso tiene que darnos un empuje una confianza básico la idea de confianza para poder darle sentido al esfuerzo y no pedir sacrificio nadie pide sacrificio es decir sufrí para tener lo que mereces no esfuerzo y tenacidad que se disfrute el paso a paso que se logra con ese esfuerzo José Eduardo gracias por tu claridad siempre gracias a vos ya seguimos muy bien ya en el final le digo al gobierno dejen de mentirle a la gente dejen de mentirnos y de querer disfrazar esta realidad dramática que es imposible para la gente recuerden la frase de Abraham Lincoln que dijo se puede engañar a todo el mundo un corto tiempo se puede engañar a una parte de la gente un largo tiempo lo que no se puede es engañar a todo el mundo todo el tiempo dejen de mentirnos ya viene Valeria San Pedro con todo el equipo de TN Noticias todos nosotros trabajando para todos ustedes los espero el próximo sábado aquí en el corresponsal bella noche a todos suscríbete